Aquí está de nuevo Failbor y Adri en un nuevo capítulo de dos dioses y medio En... 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 En el capítulo anterior, Adri y yo estuvimos en el... Viniendo aquí rápidamente Y en el siguiente capítulo vendrá Markachu O si acabamos rápido con el dragón Markachu es el que nos arregló el mundo El mundo Por eso viene Y bueno, porque teníamos pensado invitar a mucha gente, ¿te acuerdas? Al principio estás ahí Y solo vino una persona Sí, una persona Sí, porque entre... Entre que grabamos con prisas y tal y todo eso Y cuando íbamos a invitar a un... Sí, íbamos a invitar... Sí, sí, sí Y no pudimos contactar bien con él, entonces... Ya Y después te fuiste de vacaciones y tal Toma, toma, toma 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 y no le da ni una, ¿sabes? ¡Te da ni una vez! La otra vez lo maté yo Esta vez te dejaré hacer los horrores ¡Bien! Así será el segundo dragón que mate Aunque el otro no lo pude grabar Y eso me... Estuve mucho tiempo La vez que maté al dragón yo solo, ¿eh? Demasiado La verdad Ahí viene... Toma Ay, hijo de puta No le doy, tío Pero este dragón por lo menos va por ti El que me tocaba a mí no iba por mí casi nunca No me gusta Prefiero al Wither Ya somos dos, tío Ese Enderman está cabreado Estoy recogiendo tus flechas que dejas por aquí en el suelo, ¿sabes? Vale Pero había un Enderman cabreado ¡Hostia! El dragón ¡Qué cabrón! Me atacó por la espalda Lo encontré, lo encontré Lo encontré al Enderman cabreado Está ahí Con la puta broma solo me queda un stack de flechas, ¿vale? Adri, cuidado Hay un Enderman cabreado Y no lo he matado todavía ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Lo he matado? No sé Adri, que lo podía haber dado yo Sí, lo maté Uy, no había parado de grabar No, es para... Buena, buena ¿Dónde está? Luego ya recorto ¿Dónde está? ¿Dragón? ¡Le ha dado al Enderman! ¡Qué cabrón! Y ahora van los Endermans a poderes Se rebelan Los Endermans que se rebelan No es que se rebelen Es que... Es que... Reconocionan al verdadero Dios Que eres tú Es que él no es un dios Es el rey Este Bueno, da igual Esta No tiene nombre, tía Hombre Poner pone un huevo Así que... Poner pone un huevo Cuando muere Ya lo pillé, ya lo pillé Y también pone un... Un portal Toma palazo ¿Dónde está con una pala? Hostias, tío Yo lo voy a matar con la espada, tío Ya está Ya estoy, ya está los huevos Ven a por mí Ven a por mí Estoy harto de las flechas, tío Eh... No he gastado ni un stack Hostia puta Yo tuve que ponerme ahora dos stacks Pues haberme lo dicho, tío Y te daba yo... Yo mis dos stacks Que sobran No, se fue Claro, es que si le das Toma, le he dado Toma Ah, le he dado Mira los Endermans Se suelen a las... A las torres para pegarle Vale, dale, dale Muere, 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 muere No No le he dado Joder puta Cambio de dirección Toma No me gusta cuando hace eso ¿Cómo puedo ser tan manco con el arco, tío? Nunca maté a un dragón yo solo Bueno, sí, lo maté una vez, ¿vale? Pero... Quiero decir Nunca maté a un dragón Yo solo... Rápido Yo en 12 minutos lo maté El Ender Survival ¿Tan rápido? ¿Cómo, tío? Ah, le he dado Joder Culpa mía Me ha culpado Te diste en medio, tío ¿Qué pasa si lanzo un ojo de Ender en el 10? Ah, no puedo Ahora, ya le vuelvo a dar a los Endermans Pero será hijo de puta Ey, no me mires No me mires, no me mires, no me mires Adriel, lo vas a matar al dragón Dale, dale Venga, tienes que matarlo Ven, dragón Bien, bien, bien Aquí viene, aquí viene Toma, toma, toma Toma, toma Sí, sí, sí Le queda nada Le queda nada Está a punto Está a puntito ¿Qué tienes? Golpeo en la espada Dale, dale, dale No, me muero Sí, tiene golpeo Tengo... ¡Oh! ¡Le he dado un montón de Endermans! ¡Adri! 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 ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que no! ¡Que me matan! ¡Me mató el dragón! ¡Joder! Entonces lo tengo... ¡No, no, 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 no! Voy rápidamente al sitio donde era Joder No me acuerdo dónde era, tío Dios, me persigue un huevo de Endermans Contigo Que no te mat... Sí Mata al dragón, anda Joder, tío Nos pasó lo mismo la última vez O parecido Joder, tío Nunca mataré a un Endermans Dos corazones No, no, no Un corazón y medio Corazón y medio ¡No mueras! Un corazón y medio Medio corazón No, 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 no No, tío No, tío Corre, corre, corre ¿Para dónde era? Eh, no sé No tienes ojos Sí, era para aquí Ya sé para dónde era Sígueme Vale, sí, era por aquí Vamos Joder Qué inesperado ha sido eso Tío, que me queda Corazón y medio Y luego Me viene otro Joder Es que eran cuatro contra uno Pero No Te mataste No, porque tienes Tenemos Tenemos que ir a la de pluma, ¿eh? Solo he perdido dos corazones, ¿sabes? Se ha caído Yo Ahora sí Ahora sí que estoy OP ¿Sabes? Ya no me voy a morir casi ¡Ven y una! Tío, teníamos que haber cogido pociones Sí Con las que tenemos ahí en casa, ¿sabes? Eh, por cierto Ahora que nos acaban de matar Podríamos haberlas cogido Aunque ya Bueno, en fin Ya es inútil Esto es el del martes No, miércoles Miércoles, sí El martes Ya no queda casi nada, tío Este ya es el 46, ¿no? 96 Bueno Espera 46 Ya, ya, ya 96 Que, por cierto Corta un momento Vale Estoy abajo Bueno, ya estamos aquí De nuevo Bueno, hemos cortado para venir rápidamente Teníamos perlas denders Y hemos hecho el gilipollas un poco Yo sobre todo Porque tenía cinco Y lancé dos seguidas al aire Y cayeron en el mismo sitio Donde yo estaba ¿Sabes? Y bueno También me he dado cuenta De que tengo 21 muertes ¿Sabéis? Ahora soy afortunado Porque tengo 21 muertes Y tal Y... Me voy a temperar, Adri Qué hojones ¡Oh! Por daña de mierda Qué susto me ha dado Deja de puta No sé si era por aquí o no Pero bueno Lo había encontrado yo, eh He hecho cosas A ver Hay que reconocer Que como empecé esta serie Esta serie ha sido la que más Me ha visto crecer en Minecraft Ahora ya sé cosas No muchas, pero Ahora ya sé cosas Ahora ya sé algo ¿Sabes? Es como que estás diciendo Que antes sabías Es que antes no sabía nada ¡Hostia! ¡Levistos! 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 No puedo morir aquí ¡No puedo morir aquí! ¿Cómo creo que me voy a morir aquí? ¿En serio? ¿Por los putos levistos? No puede ser El matadris A tope Con el matadris Ahora ya está muerto ¿Qué ves? ¡Por cierto, oro! Me da a mí que en este capítulo ¡Oh! ¡Ah! ¡Más levistos! Igual en este capítulo No matamos al dragón Porque quedan 11 minutos Pero tío Ahí lo encontramos De panches Solo quería coger el oro Putos levistos Le he hecho A la 13-14 ¡Zombie! ¿Cómo es posible que la primera vez Sin encontrarnos casi ningún monstruo Hubiéramos llegado Y ahora está todo lleno de monstruos Explícamelo, por favor Tiene que ser por algún sitio Por donde hay Hostia, el zombie El zombie a la que le hiciste a la 13-14 Tú Era por aquí No, es que no me acuerdo Cómo era el sitio Cómo no estaba grabando Si estuviera grabando Pues guay Pero cómo no Perdón Vale, tú ya has estado por aquí Me te voy a ti, ¿vale? Vale Estoy subiendo Porque igual bajamos Tando de novedad Vale, a ver Si hay una Si ves una puerta de hierro ¡Uh! Manzana de oro Si ve... Hostia, yo he tenido una Ahora que lo pienso Si... Si... ¿Cómo se dice? Si... Si ves una puerta de hierro Yo no pasé por ahí Así que no es por ahí ¿Vale? Eh, te persigo Tu amigo ¡Hostia! Pero bien Va por ti ¿Por qué? ¿Qué les he hecho yo? ¡Coño, coño, coño! ¿Qué os he hecho, eh? Le pistos de mierda Vale, por aquí no es Ah, muy rico Esto está lleno de zombies Sí Estoy iluminando Adri, estoy iluminando Con zombies Hostia, te queme No, no, no No hay más teclas Como un zombie Ah Eh, pues a lo mejor Es verdad Y no encontramos La mierda esa, eh Deberíamos haber puesto ¿Qué? Bajada Millitas de pan Por aquí Por aquí no es Y por aquí seguramente tampoco Así que... Pero bueno, me tiro Bueno, me tiro Y no me hago pupa, ¿sabes? Porque es molo Y tal Ah, bueno, espera Si la puerta está abierta Quizás sí que es por ahí, eh Eso te digo eso Vale, yo me acuerdo Que por aquí Había estado yo Cuando me mataste Así que por ahí O sea, cuando me tpe Así que por este lado no es ¿Vale? Voy a poner aquí Dos bloques Antorchas Vale, donde hay dos bloques De arena No es por ahí, ¿vale? Vale Por aquí posiblemente Fuiste tú Que es que Donde estoy yo Fue donde nos separamos Yo fui hacia donde puse Los bloques de arena Veníamos de donde viene Este zombie A tocarme los cojones Y aquí nos separamos O sea, que O es por la bajada esta O es por el otro lado Por donde fuiste tú Estoy yendo por la bajada Que baja más todavía Quiero encontrarlo yo, tío Quiero encontrarlo yo Otra vez De aquí creo que vengo, eh Poder, tú Pero que si lo encuentras tú Tampoco pasa nada, ¿sabes? Vale, por aquí Trabajada Si ves sitios picados Es que yo he pasado por ahí No debéis de estar viendo La mierda Y solo tengo dos antorchas ¡Failboard ilumina, joder! ¡No! Yo no soy así Ahora ya está He gastado una de las antorchas Es un sitio que Que estaba bien iluminado Pero bueno Da igual ¿Qué tenemos? ¿Que bajar, no? Supongo O no No sé No me acuerdo Hola Por ahí no es, ¿no? No Joder Vale, entonces Tiene que ser por el otro lado Que había Tuvo que ser por aquí Enfrente Por aquí yo ya estuve De hecho he picado por aquí Así que Por aquí he estado Hostia El zombie, tío ¿Pero por qué ahora Parecen y antes No nos encontramos ninguno? Hostia puta, tío Es que no sé Creo que lo he vuelto a encontrar, eh Me da la sensación No Vale Por aquí he estado Ah, tío Siempre vuelvo a los mismos sitios Joder Puto laberinto de mierda, tío Si no hay puertas Que he estado por ahí Joder Ya no debéis de estar viendo Nada y nada Pero fijo ¿Por qué no hay ni una sola antorcha? ¿En serio me lo estás contando así? Eh, pero hay hierro Joder, tío ¿Cuándo queda de capítulo más o menos? Porque a lo mejor vale la pena cortar Y acabar este capítulo con el dragón Que si Acabamos en el siguiente Ya no podemos invitar a Marcacho En el siguiente y tal Y todo eso Por cierto Ahora que lo pienso Voy a cortar, eh Ahora Pero antes quiero decir una cosa Bueno, no Ya lo digo cuando En fin ¿Qué más? Hasta ahora Bueno, chicos Acabo de encontrar el sitio Gracias a Lo acabo de encontrar yo No, lo he encontrado yo Vale, vale, vale Lo he encontrado Lo encontré yo claramente Yo lo encontré claramente Me ¿Y cómo es posible que no me acordase De las putas librerías? Que alguien me lo explique, por favor A ver Esta vez vamos a matar al dragón Y lo voy a matar yo Y en mi capítulo Y todo muy épico Vale, bájate Por cierto ¿Has visto Las nuevas megas, Adri? No Aunque cuando esto Hostia, ese Enderman Está cabreado Es que no le queda vida Adri Ay, coño Qué susto me ha dado Joder ¿Por qué me has pegado? Ah, no Es un Enderman ¿Eh? Hay un Enderman cabreado Lo he visto Ahí viene, ahí viene Mátale, mátale, mátale No Muere, muere, muere Lo maté Yes Y esta vez lo veis En mi canal Y tal Y algún día lo mataré yo solo Eh, todas experiencias mía Todas experiencias mía Mía Todo ha sido gracias a mí Adri, no me mates Que me queda medio corazón Mentira Dame la experiencia Tío Quiero experiencia Me dejan subir a mí De forma épica Que lo maté yo No, Adri Déjame hacerlo a mí ¿Dónde se ha teletransportado el huevo? No lo sé Ah, aquí abajo ¿Habrá huevo? Déjame recogerlo a mí Que quiero que sea épico Y quiero yo Déjame a mí, déjame a mí No me lo que ¡Bien! Yo tengo huevo en el inventario Básicamente ¡Bien! Tengo un huevo ¡Toma! ¡Dos de dos! ¡Dos de dos! ¡No! Pero... ¡Salió uno con cuatro! ¿Qué cojones? ¡Salió uno con cuatro! ¡Flípalo, tío! Eso sale... Hay una probabilidad Entre un millón Creo que es De que salga eso ¡Sí! Créditos de Minecraft Quiero saber la historia Porque es una historia Los créditos de Minecraft ¡Tío! Y estamos en... Lo hemos grabado Hoy es un capítulo épico Hemos matado al dragón Y ha pasado todo eso Bueno... ¡Hostia! Se ha tirado un pollo Por el portal Pues aparte Decederán los spawn chunks Mira ¡Subir! 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 ¡Sube! ¿Por qué has puesto aquí una? ¡Uy! Tengo semillas A ver Sube ¡Sí! ¡Sí! Sube 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 Sube, sube, sube Sube Muy bien ¡Cáete! Voy a tirarlos, ¿eh? Al portal Venid, venid, venid Venid Bien Pero... Tírate por el portal Que no, que quiero Meter a los pollos Venid A ver Por aquí Por aquí, chiquitines Sé que es una tondería Pero me hace ilusión Venid Ya sabéis que yo vivo de las tonterías Tío, que se va a acabar el capítulo Da igual Hay que tirar los pollos Para tener el deseo de volver a casa Si no, no volveremos Jamás Hay que aprovechar todo lo épico Y tirar las cosas épicas por el portal Porque si no, jamás conseguiremos nuestro objetivo Que es volver a casa Venga Mierda, no se pueden poner botones en el suelo Venga ahí Los créditos, chicos Ahora Deseo con todo mi corazón Volver a casa Volveremos ¿Verdad, Adri? ¿Sigues en los créditos? Pues a la de tres Vamos a Vamos a A desear eso Y vamos a volver a casa A la de tres Una Dos Y tres Ya es de día Estamos, Adri Estamos aquí Eh, ¿por qué no te puedo dar? Y Porque estamos en Que me cargo Los cuatro pollos Ahora solo hay dos Y hay uno aquí grande Mira, van con su mamá Les hemos reunido, Adri Qué bonito Qué bonito Venga, Adri Qué bonito Qué casualidad Que al final esta casa Es la única que tenemos, eh La que va a ser para invitados Ya, pero Es muy bonita Vamos a dar una vuelta Por este mundo, tío Otra vez Sí, tío Mirad, el cartel de los dios y medio Bueno Se ve distinto Con Adri que conmigo Porque yo llevo Eh, los esos ¿Sabes? Los packs de texturas Y tal Y él no 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 le mola O yo qué sé Y bueno Para los nuevos Básicamente Uy, se acabó el capítulo Venga, vamos a A dar un pequeño tour Bueno Bueno, se lo vamos a tener que enseñar No, el tío no sabe Por cierto Está a la derecha El marcador de muertes Y Marcachu Se ve que ya entró A ver, chicos Este es el Pikachu Y... No, los Pichus Que uno le está dando A otro por detrás El Calipo El Calipo, Adri El Calipo El Calipo, tío El Calipo Un árbol quemándose Un piro en fuego Y esa piro O falla La... Lugares explotados, vale Ovejas rosas Negra Esto, joder, rojas Eso lo hicimos en Supervivencia Que es lo mejor de todo Una montaña rusa ¡Oh! ¡Mis perretes, Adri! ¡Mis perretes! ¡Mis perretes! ¡Ay, cuánto tiempo! La iglesia de los Endermans ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Acabamos en creativo Y empezamos en supervivencia Sí Eh... Una wifi De... ¡Ah! ¡Anacleto! No, ¿cómo se llamaba? ¡Eustaquio! 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 Que lo acabé en supervi... En creativo, eh Pero lo empecé en supervivencia ¿Cómo era? ¿Eustaquio o Anacleto? No lo acuerdo Era Eustaquio barra Anacleto Barra no sé qué Sí Tenía tres nombres Y mi wifi de melones Que acabaste con creativo Que yo había hecho de varios bloques Sí Eh... Bueno Dios La iglesia que es super épica, tío Sí Eh... Lo de los nanianos Que hiciste en creativo Y ahora se mueren todos ¿Qué? Escuchate Escucha tú Que esto no estaba así Pues esto lo ha hecho Marcacho entonces Y esto tampoco estaba así Entonces lo ha hecho Marcacho Y esto Galería de tiro Marcacho ¿Qué the fuck? Creo que Marcacho Ve a Chinchete y a Donacho, eh ¿No lo crees? No Lo soy seguro Eh... Pues ha hecho algunos cambios Y la verdad no está mal No está mal Yo voy a parar esto Que me está lanzado Tanto dolor de cabeza Me marea Más del que tenía Eh... Esto tampoco estaba así Monumento al primer Pokésuscriptor Null Esto también lo ha cambiado Monumento al tercer Shoppok... No, es que eso es Que está... Null es que está vacío ¿Sabes? Ah Debe ser un bug o algo así No sé A ver... Campo de fútbol del Monteville Tu puta madre Yacuchi un poco más grande De lo normal Campo de fútbol Null Oceano Null, null, null Bueno Pues vamos a despedir ya Venga Así que bueno Y vamos a hacer aquí Una casa Ahora que me acuerdo Pero da igual Que cojanos Así que bueno Serios y seres de Youtube Adri y Felber Se despiden por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejar un like Dejar un favoritos Y dejar Un comentario Por favor Que yo siempre lo agradezco Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chao